Bienvenidos de nuevo a esta gran noche de resaca de cine. Nos visita una de sus estrellas nacionales de cine, que ahora mismo reside en teatro. Es la maravillosa Candela Peña, que no viene sola, viene acompañada de su nuevo marido en el teatro. Bienvenidos, Candela Peña, Jesús Noguero. Vamos con ello. Aquí están, bienvenidos. Buenas noches. A ti no te conocía, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Qué tal, Candela? ¿Cómo está, Candela? Me ha gustado mucho con tu nuevo marido en la ficción. Bueno, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Félix. Oye, consentimiento en el Centro Dramático Nacional. Obra potente, de esas de salir removido, ¿no? Pero es comedia, ¿eh? Es comedia. ¿No? Es una tragedia cómica, diría yo. Bueno, di comedia para que vengan más al teatro. No, pero luego cuando van, realmente, ahora hablaremos un poquito. Habla de los abusos dentro de la propia pareja. Entonces, me imagino que la comedia debe ser como un alivio, reacciones de alivio ante un tema súper duro, ¿no? No creas, está bastante barajado, está bastante mezclado. Exacto, y que el tema no es ese. O sea, habla de un montón de cosas, ¿no? Vale, vale, vale. Y de un montón de cosas que creo que nos interesan y nos preocupan a todos. Habla también del amor, habla de la vida, de la justicia, de quién dice lo que está bien y lo que está mal. Lo que cabe en una pareja y lo que no cabe, ¿no? Bueno, ¿y qué tal va esa pareja? ¿Está bien? Va bien, va movida, es una pareja movida. Pasan cosas, ¿no? Que pasan cositas. Hay tomate. Como todas las parejas, ¿no? No hay una pareja que no pasen cosas, ¿no? Digo yo. Claro. Si no es que no está bien. O sea, en la vida, no sé. En esto que nos ocupa, la verdad es que es una pareja que le pasa de todo y es un viaje chulísimo. Entre los dos, ¿no? Sí. Es que no sabemos qué decir que la gente vaya. Y no desvelar también. Yo creo que hay un clima, hay un relato que mola encontrárselo allí. A mí una de las cosas que me ha gustado de este proceso y de que viniera Soy Candela es haber seguido vía Instagram cómo ibas viviendo todo. Porque has hecho una especie de terapia donde ibas contando, ¡ay, que queda menos! ¡Ay, que ya ensayo! ¡Uy, que esto se acerca! Bueno, no pasa nada. Esto es para hacérmela interesante porque como no, tengo como cierto complejo con esto del teatro. Entonces yo a estos los admiro mucho, a los dioses del teatro, a las divas del teatro. Pero ¿por qué? Si luego es una actriz, una actriz, una actriz, una actriz, una actriz taza. Y es que cuando estrenemos se lo va a comer todo, ¿sabes? Nos va a borrar a los demás del escenario. Mira, tenemos alguna captura, creo, de... ¿Ves? Ella regularmente nos iba explicando. Ah, mira, pues ya empieza la última semana de ensayo. Mira qué sencilla la foto. Voy a ensayar, ¿no? Esto creo que es de hoy, ¿no? Voy a ensayar. Pues mira qué mona voy a ensayar. Pues sí, muy bien. Luego dices de divas. Y digo, no. No, pero debajo voy en chándal. O sea, yo he hecho todo lo que ellos hay que hacer. Me he portado súper bien. Sí, es verdad. Pero cuéntame tu vivencia. Es verdad que te vas metiendo como en una calle donde se va... Respirando esa presión que transmite el teatro, ¿no? Esa exigencia, ¿no? Lo digo... No lo digo en broma. Yo sí que es cierto que tengo como cierto complejo con lo del teatro. Porque a mí, en realidad, yo soy la hija del bar de al lado del teatro del pueblo. Entonces, yo siempre he querido teatro. Lo que pasa es que, bueno, la vida... ¿Sabes? Podría estar presentando supervivientes, pero estoy aquí. Las cosas van hacia donde van. Y yo era... Es como la gran asignatura pendiente. Entonces, estoy muy orgullosa de que hayan contado conmigo Magui para este proyecto. Y sí que es cierto que para mí estar con Jesús, con María Morales, con David Llorente, con Clara y con Pera Ponce y con Nieve de Medina es un sueño. Estoy aprendiendo un montón. Y yo estoy allí, soy como Bob Esponja. Estoy absorbiendo todo lo que puedo. Bueno, muy bien, bien, bien. Sí. Y ahora, el otro lado del espejo. Llega Candela. ¿Habías coincidido alguna vez con ella en algún trabajo? Pues coincidimos en princesa, en princesas, precisamente. Pero además una situación bastante escabrosa. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Si eres escabroso, cuenta. ¿Se puede contar algo? Bueno, no se puede contar porque está en la película, además. Mi personaje era un tipo que, en un momento muy delicado de la relación de ella con una pareja que estaba intentando iniciar algo, es uno que en un bar, que la conoce como prostituta, empieza a sobornarla con dinero, se la lleva al baño. Una escena muy dura en la que nos conocimos en una felación. Está feo decirlo, pero... No, a ver, es un canal de pagos, sabemos de qué hablas. Une mucho comer fruta, claro. Oye, a ver. Pero... Iba a decir, bueno, es cine, no es tan impactante. No, no, te digo más. Yo sí que he esperado a Jesús en la puerta de los teatros y él se va porque es diosa. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno. ¿Eres de la que espera a los actores o no? Sí, y aparte es que hace poco lo vi en un espectáculo que me encantó, que se llama Ensayo, y me emocionó muchísimo, me esperé y como una grupi no salió. ¿No saliste? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, no sé. No, salí por la puerta de al lado y no coincidimos. Pero mira, eso me gusta mucho. Yo el otro día estuve viendo a Billy Elliot y me gusta esa cosa de que la gente se espera que se hagan los actores. Es como muy bonito. Tú crees que les vas a molestar, pero en realidad, si vas con educación, es muy bonito decirle, tío, gracias. Es que vivir el proceso en directo con alguien, o sea, como que el público también te ayuda a que tú cierres el círculo, ¿no? Entonces, esa experiencia se vive hoy aquí con estos, ya mañana será otra cosa con otros. Y eso lo saben los músicos, lo sabe la gente del escenario. Yo animo a la gente a que nos espere al final de la función, con educación. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Con educación y con regalos. Y con regalos, pero regalos buenos. Además, había una anécdota a propósito de esto. Los actores argentinos le preguntaban, oye, vosotros, ¿por qué sois tan buenos y tal? Y precisamente decía Alfredo Alcón, que decía, es que a nosotros el público nos quiere mucho, nos espera, nos habla, nos trata con mucho cariño y eso nos hace ser mejores. Pues sí, le pones cara, ¿no? Le pones cara, está muy bien. Sí, sí. Bueno. A ver. Candela y Jesús también tienen un poquito de escarceo sexual en el escenario, ¿no? ¿Escarceo sexual? Bueno. Ah, bueno. Ah, ¿tú no lo habías notado? A ver. Y aparte es que ayer tuvimos un ensayo muy bonito. Sí. ¿Por qué? Sí, porque la directora considera que Jesús tiene unas dotes espectaculares. Es una posición imposible, sí. Sí. ¿En qué sentido lo dices? Ya lo descubriremos, ¿no? Ya lo descubriremos, sí. Sí, sí, tenéis que ir. Vale, vale. Oye. Porque Jesús Noguero es una, bueno, no sé. Ya sé. La naturaleza le ha premiado. Sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Oye. O por lo menos esto considera la directora. Vale, vale. Y entonces yo digo, y al final estos personajes, meterte ahí, respirar eso, ¿no? Contarlo. ¿Te enseñan cosas? ¿Os han enseñado cosas esos personajes? Yo creo que este texto es un parejo, ¿eh? Este texto mucho. Y en realidad, además, ayer lo comentábamos también, que nuestro trabajo tiene la gran suerte de que te obliga a estar aprendiendo todo el rato, porque cada proyecto, cada situación, cada personaje, te obliga a aprender cosas, ¿no? Aparte de aprender el propio personaje, te obliga a estar continuamente indagando, ¿no? Ya, ya, ya. Pues mira, qué bien. Te vas a quedar en el teatro, Candela. Además, digo, va a ser la puesta, la gran puesta del arco de Candela Peña en el teatro, que todos los complejos se le van a acabar. Te llamarán para pelis y... Claro. Si queda alguno, ¿no? Te van a llamar para pelis y vas a decir, no puedo, porque tengo teatro. No, yo lo que sí que digo es que a mí me gusta mucho trabajar en grupo. O sea, soy de grupo. Y a mí, pertenecer a una compañía, me hace ilusión. Y yo he tenido otra experiencia teatral, pero nunca sentí compañía. Y esta sí que es compañía. Ya, ya. Lo que pasa es que me da pena que los proyectos... O sea, yo que soy de pueblo, y aparte, esto es algo que quiero reivindicar. El CDN, que es una cosa, una maravilla, y hacen estos espectáculos, como por ejemplo, Consentimiento, que es una maravilla, y las gentes de Badajoz también pagan impuestos y no pueden ver esos espectáculos, y me da rabia que no haya convenios en los teatros. Ya, hombre, eso sería para corregir, ¿no? Que el Centro Dramático Nacional pudiera moverse. A veces no puede por las estructuras muy grandes, no sé. No, pero en esto somos siete actores que lo podemos hacer en la plaza de cualquier pueblo. O sea, pero incluso al aire libre. Entonces, no entiendo por qué hay veces que no... Pero mi hermano es bailarín, trabaja en la zarzuela, y pasa lo mismo. Hay grandes espectáculos y digo, oye, se invierte una cantidad de dinero y luego una señora de Caravaca de la Cruz no lo puede ver, o de Lora del Río. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, ¿vas a hacer huelga el día 8? Pues, mira, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Gemma. Yo soy castilla entera, se siente comunera, y por supuesto. Pero también te digo que no estoy muy pillada en el teatro y estreno el 9 y el 8, pues no me viene muy bien la huelga. O sea, la voy a hacer, pero yo también quiero quedar con... Ya, 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 ya. Sí, te ha pillado como a contrapelo, ¿no? Es que me viene fatal la huelga. La haremos. Pero también podremos merendar los compañeros. No te digo ir al teatro y haremos huelga de teatro, pero oye, un pasar texto, un en casa de Jesús o algo. Un mañana estrenamos. Un mañana estrenamos. ¿Qué mañana estrenan? Por cierto, todo el mundo habla muy bien de ti en la última peli de Segura. ¿Sabes? La última peli de Segura, sin rodeos. Sí, claro que lo sé, coña. Sí, sí. Hombre, como me has mirado, me has mirado así. Ay, ¿qué quieres? Que me lo diga y mire para allá. Claro. No, en serio, que dicen... Además, a mí me da rabia como si te descubrieran en cada película. Oye, Candela Peña, bueno, lo más... Yo soy más vieja que María Martillo, pero siempre me descubren. Pues no sé, que me sigan descubriendo. Yo tengo que seguir pagando el colegio y... Claro, claro. Y los niños. Eterno descubrimiento. Bueno, Jesús, que lo vais a pasar muy bien dentro de la intensidad y la potencia de la comedia, drama, tragedia o lo que sea, pero que está muy bien y que es teatro y que está pasando allí. Y no todos los días podéis ir a ver, si me lo permites, con los más compañeros, ir a ver a Candela allí live. Que vaya muy bien. Pero Candela, sin Jesús y sin el resto, tampoco hace nada. Correcto. Bien, bien. Amigos, vamos a Publicidad y Raúl Cimas. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.